Mamá me dice pollito, mamá me dice vaca, cuando el papá nos ha dado todo, mamá se desmaió. Vaca. Pollito. Vaca y pollito. La vaca y el pollito. Mamá had a chicken. Mamá had a cow. Dad was proud. He didn't care how. Cow. Chicken. Cow and chicken. A. 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 ¡Suscríbete al canal!